Los antimotines guatemaltecos lanzaron bombas lacrimógenas a los migrantes que en su desesperación por seguir su trayecto hacia Estados Unidos, respondieron la acción policial lanzando piedras y palos. La Policía Nacional Civil de Guatemala actuó de conformidad con los protocolos establecidos para ese tipo de situaciones y confirmaron en sus redes sociales que actuaron con respeto a la integridad física de los integrantes de la caravana. Los funcionarios al darse cuenta de la utilización de menores de edad en la primera línea cercana al portón optaron por permitirles ingresar porque en todo momento aseguran que velan por el interés superior del niño. Adicionalmente se desaprobó el uso de la fuerza para alcanzar objetivos personales así como la utilización de grupos vulnerables para el alcance de dichos objetivos. Como se recordará, una primera caravana de migrantes formada por 7.000 personas partió el pasado 13 de octubre de San Pedro Sula en Honduras con dirección a los Estados Unidos y gran parte de ella marcha actualmente por México tras pasar por Guatemala. Esta segunda caravana de unas 1.500 personas más está atravesando Guatemala dispersa en varios grupos que también tienen a Estados Unidos como su destino final.